Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver la capacidad real. A ver, ayer he enseñado a calcular cuánto da una vaca desde que pare hasta que se seca. Ese valor de leche, que pueden ser 7500, 8000 kilos, 4000 kilos, no me sirve, no me sirve en sí, en sí, porque yo necesito comparar todas las vacas a una misma fecha. Por ejemplo, una vaca que ha parido hace un mes va a dar menos leche que una vaca que ha parido hace 7 meses. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora no les voy a enseñar, pero se tiene que calcular la leche a 305 días. Eso lo vamos a hacer en Excel otro día. Ahora vamos a suponer que yo tengo todas las producciones de mis vacas a 305 días. O sea que si tengo 10 vacas, la vaca A ha producido a 305 días tal cantidad de leche. La vaca B ha producido a 305 días tal cantidad de leche. La vaca C ha producido tal cantidad de leche a 305 días. ¿Por qué 305 días? 305 días es ¿cuánto? 10 meses. Una vaca lechera tiene que dar leche 10 meses y luego tiene que descansar dos meses para parir de nuevo. Por lo tanto, una vaca lechera mínimo tiene que dar 10 meses de leche. ¿Está bien? Ahora no quiere pasar. Sí, esperen un ratito. No quiere pasar esto. No quiere pasar mi presentación. No quiere pasar. Esperen un momento, voy a traer un mouse. No quiere pasar. Ahora sí, pasó. ¿Aló, hay alguna pregunta? No, no. Ya, no pasaba el mouse. Bueno, ¿cuándo empieza esto de la selección de las vacas? ¿Cuándo empieza? Empieza hace mucho tiempo. Básicamente cuando dice las vacas pueden seleccionarse para varios fines. Yo tengo que saber qué vacas van a permanecer en mi ato. ¿Qué vacas van a dar vaquillas que van a ser el reemplazo de mis vacas viejas? ¿Y qué vacas van a dar reproductores machos? ¿Cómo puedo seleccionar qué vacas van a permanecer en el ato? No tengo que hacerlo porque me gusta una vaca. Yo tengo que hacerlo por el rendimiento de leche. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora a hacer. Vamos a calcular la capacidad de producción real de una vaca. ¿Está bien? La otra forma sería por el valor genético. Esto en Bolivia todavía no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hemos podido hacer evaluación genética de las vacas lecheras. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es individualmente como veterinario en cada cabaña hacer esto con las 10 vacas, 20 vacas o mil vacas que hayan en ese ato. Entonces, esto es lo que les voy a enseñar hoy. Miren este gráfico. Dice que ya desde ahora cuando nosotros no vemos que una vaca dio 4 mil, que otra vaca dio 5 mil. El doctor no se oye bien, se oye entrecortado. Uy, bueno. Sí, parece que la internet está un poco inestable. Pero como estoy grabando, eso se los voy a pasar. ¿Ya? Aquí ya no se habla, se habla de media. Por ejemplo, ¿cuál es la media de miato? Mil kilos. ¿Ya? Voy a decir que la media es 5 mil, por decir. 5 mil es la media. Y tengo una vaca que produce 6 mil. Entonces, ¿cuánto por encima está? Está mil kilos por encima de la media. La media es 5 mil, la vaca da 6 mil. De esos mil kilos, 500 kilos son condiciones ambientales que van a cambiar temporales. Luz, agua, humedad, buenos pastos. 500 kilos es lo que vamos a calcular ahora, que se llama capacidad real de producción calculada, repetibilidad. Esto lo van a ver y leer en el capítulo 9. Y de estos 500 kilos, 50%, 250 kilos, son ambientes permanentes. Y sin 250 kilos, es el valor genético de ese animal. Pero yo no puedo en Bolivia dividir esto. Por lo tanto, cada uno de ustedes puede seleccionar vacas dentro de un mismo ato con el CRPC. ¿Bien? Por lo tanto, si yo deseo una ganancia a corto plazo, tengo que seleccionar por CRPC. O como aquí en Bolivia, es la única forma. ¿Por qué? Porque no puedo sacar un valor genético de mis vacas. Lo ideal debería ser una combinación entre ambas. Pero en Bolivia no se puede porque no podemos sacar el valor genético de las vacas lecheras. Pero sí puedo calcular su índice en cada ato. Ahora, se debe clasificar las vacas según su capacidad de producción con un índice. ¿Está bien? Dice, en promedio, el primer registro de producción guarda una correlación de 50% con el futuro. ¿Qué quiere decir? Si una vaca dio 5,000 kilos de leche, yo espero que esa vaca en el próximo parto mínimo produzca la mitad, 2,500. ¿Se dan cuenta? En promedio, en promedio, nunca tengo aquí, voy a admitir a dos personas. En promedio, es el 50% lo que yo espero. Y eso es alto, repetibilidad del 50% es alta. Aquí está, miren. Esta es la media del ato. Y mi vaca da 450 kilos por encima de la media en la primera lactancia. Yo espero, como mínimo, que esta vaca dé la mitad de eso, esté 225 por encima de la media del ato. O sea, una vaca buena debe ser al siguiente año también buena. ¿Está bien? Pero yo le digo, vaquita, voy a ver si vos sos buena. Te voy a quitar la mitad. Te voy a poner en observación. Y al revés, cuando una vaca es mala, yo espero que en la segunda lactancia mejore 50%. Por eso es la repetibilidad. A una vaca buena le digo, creo que has copiado. Creo que algo ha pasado. No te creo que seas tan buena. Y a una vaca mala le digo, pucha, vaquita, capaz yo me he equivocado y te he tratado mal. Te voy a dar una oportunidad. A la tercera lactancia, miren, de la primera a la segunda, 50. De la segunda a la tercera, 67. Aumenta mi porcentaje de credibilidad. De la tercera a la cuarta, 75. Y de la cuarta a la quinta, 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la tercera lactancia, miren, ya no varía mucho. Las vacas buenas son buenas. Las vacas malas son malas. ¿Está bien? Eso es lo que significa esto. ¿Sí? Eso significa esto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Nunca descartar vacas de primer la lactancia. En segunda, si estuvieran tal vez enfermas. Pero tengo que esperar la tercera lactancia para definir si una vaca se va al matadero o se queda en miato. No voy a esperar 10 años para decir, ah, esta vaca había sido mala. Tengo que esperar máximo tres lactaciones para determinar qué vaca se va al matadero y qué vaca se queda en miato. ¿Cómo se calcula? Son cuatro pasos y bien fáciles. Primero, es lo que les voy a enseñar la próxima clase porque es un poquito complicado, que es calcular la cantidad de leche de cada vaca a 305 días. Con eso se calcula el promedio del ato. Después de calcular el promedio del ato, saco la diferencia entre cada vaca con respecto a la media por año. Y luego calculo una media ponderada de las vacas. Por ejemplo, si una vaca parió una vez, ese es su valor. Si una vaca parió dos veces, tengo que calcular la media, sumar las dos diferencias y dividirla entre dos. Entonces, si parió tres veces, tengo que sumar las tres diferencias y dividirla entre tres. Y por último, lo último, el último paso es multiplicar la diferencia con este valor. Si yo tengo un parto, lo voy a multiplicar por 0.5. Si tengo dos partos, 0.67. Si tengo tres, 0.75. Y máximo cuatro, 0.80. Miren, de ahí ya no cambia. De aquí a aquí es grande. Sube, sube, sube. Y de aquí, miren, en diez años ya no cambia. Sube diez puntitos. Por lo tanto, es aquí, entre tercero y máximo, el cuarto, que yo tengo que definir qué vacas se quedan en miato y qué vacas se van. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver. Ejemplo. Después lo voy a hacer en Excel también. Se clasifica, vamos a clasificar tres vacas. En el examen yo les voy a preguntar, jóvenes, díganme cuál es la mejor vaca. La A, la B o la C, según su índice de capacidad real de producción calculada. Ok, ¿qué tengo que hacer? La vaca A dice que tiene, es una vaca de primer parto y que está 400 kilos encima del promedio del ato. O sea, es una vaca buena. La vaca B tiene tres registros. Es una vaca más vieja que la A. En su primer registro hace tres años, ella era negativa con respecto a la media. En su segundo año mejoró bastante y está positiva con respecto a la media. En el tercero bajó de nuevo, pero sigue siendo positiva. Entonces sumo. Aquí no tengo nada que hacer porque es un solo registro. Pero esta tiene tres registros. Un año, dos años, tres años. Tiene tres partes. Sumo. Menos 90 más 225 más 135. Y lo divido entre tres y sale el promedio ponderado. Y la vaca C tiene dos partos. Esta es de, la vaca A es de un parto. La vaca B de tres partos. Y la vaca C de dos partos. En el primer parto estuvo 360 kilos por encima de la media. En el segundo estuvo 405 por encima de la media. ¿Qué hago? Sumo 360 más 405 y divido entre dos lo que promedia 382. Por lo tanto, la vaca A va a ser 450 con un registro. La vaca B va a ser 90 con tres registros. Y la vaca C va a ser 382 con dos registros. Ya he hecho todo. ¿Qué me falta? Multiplicar. Por esto es lo que tienen que aprender. Se dé memoria, por favor. Porque esto sí tiene que ser. En el examen tienen que saber. Cuando es un parto, por 0.5. Cuando es dos partos, 0.67. Cuando es tres partos, 0.75. Y si pregunto cuatro, hasta aquí es 80. Por lo tanto, la vaca A. ¿Cuántos partos tiene? Uno. Por lo tanto, utilizo 0.50 por 450, va a dar 225. La vaca B. ¿Cuántos partos tiene? Tres. ¿Cuánto es tres? 0.75. Por su valor promedio, que era 90, da 67. Y la vaca C tiene dos partos. Tengo que multiplicar por 67. 67 por el valor, va a dar 265. Y listo. ¿Cuál es la mejor vaca? Esta es la peor vaca. Esta es la mejor vaca. Y esta es la segunda. La mejor vaca es la C. La segunda vaca es la A. Y la peor es la B. Pero esto es por leche. ¿Qué pasa si la mejor vaca tiene brucelosis? Se tiene que ir al matadero. ¿O qué pasa si la segunda vaca no pare más? Tiene problemas en el ovario. Se va al matadero. Pero por leche, la C es la mejor. La A le sigue. Y la B, que tiene tres partos, es la peor. Eso es lo único que quiero enseñarles ahora. ¿Sí? A ver, voy a ver. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Algo está pasando aquí que no puedo. A ver, Excel. Excel. ¿Ven esa otra pantalla? ¿Alguien me puede responder si ven esa otra pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor, se ve. Entendieron lo otro, ¿no? Vieron la explicación. Ahora la vamos a hacer en Excel, como ayer. Ahí van a entender mejor. Doctor, una preguntita. Sí. Ahí en el ejercicio, cuando usted decía el 0,50 se multiplicaba por la cantidad que usted está diciendo, ¿no? Sí, por la cantidad de leche. Sí. Hay alguno, por ejemplo, que venga a ser 185.5 y yo multiplicándolo en la calculadora sale 27. A ver. Vamos a hacer uno aquí. Vamos a hacer uno aquí. ¿Ok? Aquí está bien. ¿Están viendo esa hoja Excel en blanco? Sí. Ya. Ya. Tengo la vaca A, la vaca B, la vaca C y la vaca D y la vaca A, B, C, D, E. Tengo cinco vacas. Y aquí tengo los años. ¿Ok? Esto insertar. Tengo el año 2015, 2016, 2017, 2018 y a cuatro años. La vaca A va a ser la más vieja y dice que su producción a 305 litros, a 305 días fue 4,000 kilos ese año. Este otro año subió a 4,800, este año bajó a 4,100 y aquí terminó en 3,100. ¿Ok? Esto es lo que les voy a enseñar a sacar la próxima clase porque es un poquito complicado. Pero, si no, yo se los voy a dar así. Cuatro partos. La vaca B va a ser de tres partos. 5,000. Pero aquí bajó a 2,900. Aquí subió a 3,100 y ahí quedó. La vaca C va a ser de tres partos también. 2,800, 3,900 y 4,700. Ella fue subiendo. La vaca D va a ser de dos partos. Un 5,600 y aquí 5,000. No, mucho. Y aquí al revés. 5,000. Y aquí dice que bajó a 4,700. Y la vaca E es solo de un parto. Va a ser 4,444. Vaca D, cuatro partos. Tres partos. Tres partos. Dos partos. Un parto. La vaca, la vaca más joven. La más joven. A ver. Ok, ¿qué hago? Dice ahora. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que dice lo primero que tengo que hacer? Es sacar la diferencia. Paso uno. Paso uno. Diferencia. Diferencia. ¿Cómo hago la diferencia? Por año. Por año. Copiar. Por año voy a hacer. De la vaca A. Ah, falta aquí una cosa. Falta una cosa. Aquí falta el promedio. El primer paso es promedio del año. ¿Cuál es el promedio del año aquí? Aquí no puedo sacar porque solamente hay uno. Así que me voy a ir. Además en un ato no hay cinco vacas, ¿no ve? Hay 60 vacas. Entonces yo de las 60 vacas. Seguro de todo el audio, doctor. Ya. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No se escuchan? Ahora sí. Ok. Es problema de la internet. Igual voy a seguir. Entonces aquí voy a, me voy a, aquí hay un promedio. Ok. Aquí hay un promedio de cinco vacas, de cuatro vacas, de tres vacas. Y aquí no puedo sacar porque no hay nada. Así que aquí me voy a promedio de 100 vacas. Promedio de 100 vacas. Sí. Promedio de 100 vacas. Entonces aquí voy a poner el promedio. El promedio para el 2015 dice que era 4100. Aquí 4300. Aquí 4200. Y aquí 4100. Ok. De 100 vacas. Yo les tengo que dar el promedio. Porque no puedo decir saquen promedio de, de cinco vacas. O aquí saquen promedio de esta. Entonces aquí está el promedio del año para el 2015. Aquí está el promedio. Para el 2017. Aquí está el promedio. Para el 2016 era, perdón. Para el 2017. Aquí está el promedio. Y para el 2018. Aquí está el promedio. Tengo cuatro promedios. ¿Qué hago ahora? Cada vaca en cada año tengo que ver si está encima o por debajo de este promedio. ¿Cómo hago eso? 4000. ¿Está por encima o por debajo? 4000. Está por debajo. Exacto. Menos 4100. Va a salir negativo. Porque está por debajo. 5000 está por encima. Por lo tanto, a ver. ¿Cómo salió esto? Ah, está mal. Tengo que hacer así la forma. Les voy a enseñarles esta fórmula. Siempre voy a querer restar con F14. Entonces aquí pongo. Les enseño esto. Pongo peso, si no saben. Peso. Esa ya no se va a mover de ahí. Ese valor siempre va a ser F14. Entonces, miren. 5,000 menos 4,900 encima. ¿No ve? Este, miren, ahora está. 5,000 menos 4,000. Cuando pongo ese peso, peso, ya no se mueve. Y hago aquí todo eso. Esta vaca está 2,800 menos 4,000. Esta vaca está 5,000 menos 4,100. Y esta vaca está encima, ¿ok? Y hago lo mismo para esto. Vamos a ver si funciona. Ahora F14 me ha salido. Voy a hacer para este año. Ahora tiene que ser G14. G14 y es 500, ¿verdad? ¿Cuál es este 500? 4,800 menos 4,300. 1,300. Y así voy haciendo para cada vaca hasta aquí. ¿No ven? Hasta aquí. ¿Está bien? Esta vaca, por ejemplo, está 4,700 menos 4,300. Está 400. Pero aquí está negativa esta vaca porque es 3,900. Está debajo, ¿ves? ¿Ok? Hago lo mismo para aquí. Ahora cambio a H, ¿no ven? El promedio es H ahora. Y aquí está, miren. 4,100 menos 4,200 está menos 100. ¿Cuántas vacas son aquí? Tres vacas. ¿Sí? La única, pues, esta es bien negativa, miren. 3,100, casi 1,000 kilos abajo. Y luego hago lo mismo. Esta aquí es la única. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es, voy a cambiar a I. Ahorita les explico. Entonces, miren, aquí tengo la leche de las vacas a 305 días. ¿Sí? ¿Pero qué he hecho? Cada una de estas las he restado de su promedio. Entonces, estas 5 vacas, aquí están ahora como desviación de su promedio. Por arriba y por debajo del promedio de este año, del 2015. Lo mismo hago para el 2016. ¿Qué hago para el 2016? Aquí están 4,800, 2,000, 3,000, 4,000. La resto cada una de su media. Y me va a salir cuál vaca está por encima y cuál vaca está por encima del promedio. Lo mismo hago para el 2017. Esta vaca menos este promedio va a dar menos 100. Esta menos esta va a dar menos esta menos esta. Va a dar 500. Y aquí la última, no hay más que hacer. Es la única. Por lo tanto, lo único que hago es 3,100 menos 4,100 menos 1,000. ¿Se dan cuenta? Aquí está la producción. Esta es producción. Producción de leche. De leche a 305 días. ¿Está bien? Ya se nos va a acabar el tiempo. Es bien cortito, pero se los voy a pasar. ¿Y ahora qué hago? Esta vaca tiene 4 registros. Esta vaca tiene 3. Esta vaca tiene 2. Entonces, ¿qué hago? Hago un promedio ponderado. Sumo. Miren. Más. Esto. Más. Esto. Más. Esto. Son 4. Y lo divido entre 4. ¿Está bien? He sumado esto, más esto, más esto, más esto, y divido entre 4. Y lo mismo hago para aquí. Pero tengo que poner, dividir, este divido entre 3. Este divido entre 3. Este divido entre 2. Y este divido en, no divido entre nada. ¿Se dan cuenta? Este es el promedio ponderado. De las 4. Este está, he sumado esto, más esto, más esto, más esto, y he dividido entre 4. Este he sumado este, más este, más este, y he dividido entre 3. Este he hecho lo mismo. Esto, más esto, más esto, dividido entre 3. Esto dividido entre 2. Y este es 1. Y aquí, agarro justamente la repetibilidad. Repetibilidad. Esto es lo que quiero que se aprendan de memoria. Cuando tengo 4, es 0.80. Cuando tengo 3, 0.75. Este también, porque es. Este es 0.67, porque tiene 2. Y este es 0.5. ¿Ok? Y este va a ser el CRPC. Es bien fácil esto. Miren, multiplicar, multiplicar, multiplicar. Y luego aquí multiplico. Esto por. La repetibilidad. Y me baja, miren. Me baja un poquito. Y ya está. Este me baja a 400. Este me baja a 300. Y se acabó, jóvenes. ¿Cuál es la mejor vaca? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la mejor vaca? La C. Exacto. No, la D. La D. 435. Esta es la mejor vaca. Esa es la mejor vaca. Número 1. Número 1. ¿Cuál es la segunda? La segunda. Esta. La B. La B. La B. No, la E. Número 2. La E. ¿No ve? Luego, ¿cuál? Esta. Ah. Muy bien, clase. Tres. Número 4 y esta es la peor. Número 5. Número 5. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿cuántos años ha pasado aquí de trabajo del veterinario? Un año, dos años, dos años, tres años, cuatro años y se divide y solamente sacamos un numerito. Son cinco años, cuatro años, cuatro años de trabajo y yo solamente voy a sacar esto, un índice. ¿Se dan cuenta? Pero con este índice, yo digo, esta es la mejor vaca, esta es la segunda y esta es la peor, esta que se vaya al matadero, esa que se vaya al matadero, no la necesito. ¿Está bien? Voy a repetir de nuevo. Se llama esto el índice. Doctor. Sí. Le hicieron una pregunta hace rato y le dijeron qué significaba CRP, pero ahora escribió CRPC, ¿es otra cosa? Me chipe ahí. Capacidad, me he equivocado. Índice de capacidad real calculada, CRPC. Ya. C, R, P, C, I. Capacidad real de producción calculada, capacidad real, ahí me falta, de capacidad real de producción calculada. ¿Ok? Eso es lo que les estoy enseñando. Faltan cinco minutos y terminamos. Miren. Ejemplo. Tengo cinco vacas. Y cada una he calculado cuánto de leche ha producido a 305 días. Esta en cuatro años, tres años, dos años, un año. Luego tengo el promedio de 100 vacas de miato a 305 días. ¿Cuál es la mejor vaca? La A, la B, la C, la D. Aquí ya la tenemos, ¿no? Pero yo voy a empezar a... Lo primero que hago es trabajo en el año 2015. Y digo, esta está aquí, miren, el resultado. 4,000 menos 4,100, menos 100 por abajo. La segunda vaca está arriba, la tercera vaca está abajo, esta está arriba y esta está arriba del promedio. En el otro año, lo mismo. Luego trabajo en el 2017, lo mismo. Esta está en sí, menos, menos del promedio, bien abajo del promedio, encima del promedio. Y esta es la única, está debajo del promedio con mil. Entonces, aquí está la producción a 305 días. Y todo esto de aquí son las desviaciones. Desviaciones con respecto a la media. ¿Ven? Miren, ya no trabajo yo con 4,000, 5,000, 8,000. Trabajo con menos números. Es la desviación de cada una con respecto a la media. Una vez que ya tengo esto, hago un promedio ponderado. ¿Qué significa? Voy a esta vaca que ha tenido 4 años, sumo esto más esto más esto más esto y lo divido entre 4. Estas dos vacas entre 3. Sumo esto más esto más esto y divido entre 3. Esta vaca sumo esto más esto y divido entre 2. Y esta la dejo igual, porque es una de primer parto, es la vaquilita más joven. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Esto es lo importante. Esto es lo que tienen que aprendérselo de memoria. ¿Sí? Cuando esto... Doctor, una preguntita. Sí. Esto lo está grabando y lo va a mandar al grupo de nuevo, ¿no? Sí, lo voy a subir al YouTube. Y les voy a mandar el link para que lo vean ahí, ¿ya? Lo de ayer también, ¿no? También, también. Sí, doctora, y la delantera de clase igual. Ya. Entonces, miren, faltan dos minutos. Presten atención. Esto es lo importante. Esto, este promedio ponderado, como es de una vaca, lo multiplico por 0.5. O sea, le bajo la mitad, si se dan cuenta. Le bajo la mitad. A esta, a esta le bajo el 40% más o menos. A esta le bajo el 25%. A esta también. Y a esta que tiene cuatro lactaciones, le bajo apenas el 20%. Por lo tanto, la vaca que tiene más de tres lactancias, la que es mala es mala, la que es buena es buena. Estas tenemos que cuidar un poquito. Pero igual, independientemente de eso, ahora me dice, saco el índice, CRPC. ¿Cuál es la mejor vaca? Ya es simplemente esta, porque estas son negativas. Y entre esta y esta hay harta diferencia. La mejor vaca es la D. Esa es la mejor vaca. La D. La peor vaca es la B. Esa es la que tiene que irse a matadero. Uy, no se ve ahí. La peor vaca es la B. Esa tiene que ir a matadero. ¿Sí? Y esta vaca es buena y esta vaca también. Entonces, ya con, miren, cinco, cuatro años de trabajo, yo lo divido en simplemente cinco numeritos. Fácil, ¿verdad? Si se dan cuenta, es simplemente, como les he dicho en la primera clase, sumar, restar, multiplicar y dividir. No hay nada difícil. ¿Está bien? Sí. Es bien fácil. Yo les voy a pasar, como ya no hay tiempo ahorita, yo voy a hacer otro aquí parecido. Voy a cambiar esto. Y luego les voy a pasar en blanco para que ustedes saquen todo esto con unas nuevas vacas. ¿Les parece? Sí, está bien, doctor. ¿Ya? Sí, doctor. Bueno, entonces, dejo de compartir eso. Ya vamos a terminar esto. No es difícil, estamos 17 aquí, así que lastimosamente los otros no se están conectando, pero no hay vuelta. Tenemos que ir porque esta cuarentena no va a terminar y nadie quiere perder un semestre. Así que vamos para adelante. Enseguida les paso el...